Cada vez que digan un lenguaje técnico, alguna cosa que la semifusa, va el... ¿Cuál es su primer recuerdo que tenga que ver con la música? ¿Cómo llegaron a la música? Y bien cortico, ¿qué están haciendo referente a la música hoy en día? Empecemos con Marcela. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá. Es bien bonito verlos aquí interesados en esto y creo que no hay mejor espacio para hablar de música que este espacio que fue construido para compartir la música. Entonces, bienvenidos todos. Y bueno, pues es una pregunta que sí apela a algo bien personal porque no tengo como historias maravillosas para decir, no, yo bailaba o tocaba instrumentos desde los tres años o algo así. De repente, tal vez el recuerdo más lejano que tenga de la música no es tan grato porque era más bien como que me ponían a tocar flauta en mi casa a cualquier invitado que llegara para que mi perrita se sentara a mi lado a aullar con la flauta, lo cual sí me parecía maravilloso. Pero con mi excesiva timidez de entonces, para mí eso era una pesadilla. Tal vez lo que sí recuerdo después que me emocionó bastante fue la primera vez que escuché Pink Floyd, que eso para mí fue asombroso, me parecía un descubrimiento increíble. Y pues ya después, de repente, el camino en el que convergen un poquito la ciencia y la música es más bien como esa intriga y esa fascinación por mirar desde la ciencia algo tan artístico como la música y desde la música también algo tan racional como la ciencia. Entonces, de repente, ha sido ese interés personal por acercarme a eso lo que me tiene ahorita aquí sentada y gracias por la invitación. Mucho gusto. Marcela. Dos Marcelas. Hola, gracias por la invitación. Mi primer contacto con la música fue muy pequeña. Yo sí, digamos que tuve, vengo de una familia de muchos músicos entonces para mí era normal estar durmiendo y al lado estaba uno tocando órgano, otro tocando piano. cantando toda la familia. Entonces fue algo muy natural. Estudié música desde muy chiquita y ya cuando llegó el momento de decir que quería estudiar sabía que quería algo con música pero no necesariamente ser intérprete también porque me costaba mucho sentarme al frente del público a tocar siempre me daba este pánico escénico yo tocaba piano, entonces los conciertos eran muy sufridos y encontré esto que era muy reciente en ese momento que era ingeniería de sonido en donde estaba esta parte como técnica de la grabación, de la ciencia, ingeniería y sin dejar a un lado la parte de la música y me pareció la combinación perfecta hasta hoy me dedico a eso y me parece muy chévere como poder darle la mirada artística a algo técnico y viceversa entonces, enzoando Gustavo bueno, buenas noches ¿se oye? sí muchas gracias por venir y muchas gracias por la invitación mi recuerdo con la música y mi inicio realmente es mucho más no sé, diría yo, natural y simple y muy agradable para mí y fue a finales de los sesentas yo vivía en Cali y vi un concierto de Sandro de América en Cali y me impresionó mucho ver como las mujeres se alborotaban por él y se sacaban los brasieres y los cucos y se los tiraba y entonces yo lo único que pensé no sabía para qué servían los cucos pero yo sí decía yo quiero ser como él yo quiero que me tiren cucos y brasieres y griten y de alguna manera tuve un primer contacto con la música popular muy adulto realmente para la música como 18 años o sea, viejo para la música pues por lo menos para la música clásica y la idea era que yo quería ser músico popular empezar como el entreno en las escuelas de música pero para ser músico popular o tener mi grupo de rock o ser como Sandro y fue seducido por el lado oscuro de la música clásica y me enamoré de la música clásica también entonces vivo enamorado de los dos lados espero los cucos así bueno antes de empezar como vamos a hablar de música y ciencia yo creo que todos sabemos bueno, casi todos sabemos que es ciencia porque hemos hablado mucho aquí de ciencia pero toca definir que es música, ¿no? yo quiero saber si esto es música o no es música o cómo se define música lo que tocamos al comienzo es música o no es música o qué es música alguien quiere contestar maestro ¿qué será música? yo no sé si es porque me estoy volviendo más viejo tal vez antes era más tal vez más no sé si más liberal o no pero yo te voy a contestar con otro ejemplo yo creo que muchas cosas pueden ser una obra de arte muchas incluso con estos ruidos porque para mí eso es ruido sonido ¿sí? se pueden hacer obras de arte sí pero yo creo lo siguiente todo lo que suena es sonido pero no todo lo que suena es música todo lo que se ve es imagen pero no todo lo que se ve es cine es un poco esa sería como mi opinión no estoy en contra de las vanguardias ni nada de este rollo pero zapatero tus zapatos ya lo que es es entonces sancocho sancocho es así así y hay tantas variables si pues le pones un pedazo de chorizo y frijol pues ya no es sancocho pero usted tiene algo en contra de esa cosa no, no, no yo pedí sancocho no pedí bandeja paisa o tal cosa entonces hay como unas cosas básicas que generan un marco que no significa que uno esté cerrado pero para mí eso es un sonido que con eso se podría intentar hacer arte seguramente pues para mí tiene mucho que ver con la intención de ese sonido y en la organización y estructura del mismo puedes sacar de ahí una obra espectral tratando de tener una relación con todas las frecuencias que tienes pero está mucho en la intención y en la organización de los sonidos bueno ahorita vamos a ver para el caso biológico porque también tiene algo que ver con el resto de seres vivos no solamente con los seres humanos que tenemos aquí como gran compositor ¿hay ciencia para componer música? o eso no tiene que ver con la ciencia porque a veces uno escucha como Johann Sebastian Bach tiene mucha matemática en su música pero uno también puede ver como no sé reggaetón y eso es música y no tiene o sea entonces la pregunta es ¿qué tiene? ¿tiene o no tiene ciencia a componer? cuando tú compones por ejemplo yo no sé si decir si tiene ciencia o no bueno los mayores todo mi hijo todo tiene su ciencia yo creo que en ese sentido todo tiene su ciencia todo tiene como digo yo en palabras coloquiales no técnicas todo tiene su merecumbe pero pienso que es un oficio y sí creo que hay hay muchas cosas que uno podría pensar después de racionalizarlas que tienen que ver con la ciencia aunque son entre comillas científicas o sea para mí en lo personal en la música pienso que casi todo tiene explicación para mí hace unos años pensaba que no pero hasta porque uno como les digo yo en clase los chicos cuando hacen una determinada melodía tocan en el piano digo si lo tocas así y estás haciendo una canción para un tema de amor para una película probablemente salen dos mililitros de de lágrima pero si el director te pide cinco mililitros más entonces inviertes esto así y lo haces de tal manera y eso produce eso es decir hay muchas cosas que pueden explicar por qué ¿sí? porque la gente compone espontáneamente nadie compone espontáneamente a la hora del té porque hay un bagaje detrás el que hace reggaetón el que el que hace la canción para el perrito ahí detrás hay una historia hay una historia sí hay un historial hay una experiencia hay una una serie de cosas que se puede hacer más o menos sistemático y que la composición puede ser más o menos racional es otra cosa y que uno se puede volver muy consciente de lo que está haciendo sí pero hay pedazos en donde uno es una mezcla de las dos cosas entonces yo diría que en un cierto sentido sí hay ciencia sí hay música de hecho que se hace aplicando ecuaciones no sé si te va a gustar o no eso es otra película hacer un hit tienes un merecumbe y los que hacen hits saben qué es lo que hay que hacer y eso varía también dependiendo la época la tendencia lo que piensan los jóvenes etcétera etcétera y hay un montón de cosas truculentas que pasan hoy en día que antes no pasaban tanto la repetición ¿ves? pueda que incluso siendo músico clásico en algún punto algunos de mis colegas les da irisipela ¿no? o de hace 20 años escuchando a Marbell y ¡ay! Marbell qué horror ¿cierto? pero resulta que pronto tú dices endúlzame que soy café entonces la oyes la primera vez y dices qué chanda qué horrible ¿sí? y después mañana endúlzame que soy café y después y después y te la repite y llega un momento en donde tú estás endúlzame que soy café pero yo odiaba esto y estás sonando entonces la repetición tiene mucho que ver hoy en día nos bombardea mucho con eso antes no era tanto entonces explicar por qué pega una canción hay muchas variables entonces yo sí diría que hay algo de ciencia y hay algo impredecible lo impredecible para mí es lo que produce la vida ¿sí? les voy a dar un ejemplo no convencional como son mis clases cero técnicas poco técnicas yo les digo a ellos miren lo que produce la vida cuando haces un fragmento de una música sea clásica sea popular no sé qué es algo que yo llamo la pistola el síndrome de la pistola entonces voy a cantar un fragmentico rápidamente de una canción de la que yo hago mofa y digo que se llama la chica de Amalema la chica de Panema que conocemos muchos ¿cierto? sin pistola con pistola hubo una pausa que nadie se esperaba y la hice esas pausas esas cosas como impredecibles ¿sí? son las que producen a veces el impacto o hacen que tú estés más atento a alguna cosa no me quiero estar atento a caray entonces como que si hay ciencia en la composición hablemos de si hay ingeniería si yo voy a grabar una canción ¿yo por qué quiero trabajar con una ingeniera de sonido? ¿qué podría salir mal si yo no tengo una ingeniera de sonido trabajando conmigo? pues lo chévere de trabajar en ingeniería de sonido es que uno tiene que estudiar digamos mucho para que las cosas no salgan mal pero en el momento en que ya esas cosas básicas están súper claras tienes un montón de rango para ser creativo para proponer estéticas distintas entonces tienes como darle tu sello personal a algo que si no fueras ingeniero saldría mal probablemente ¿qué puede salir mal? si pones un micrófono donde no es puedes tener cancelaciones en distintas frecuencias o puedes si estás en un auditorio puedes tener retroalimentaciones pueden salir mil cosas mal y como músico muchas veces uno lo que busca justamente es esa persona que le ayude a transmitir mejor el mensaje que quiere expresar si esa ingeniería está mal hecha es muy difícil que ese mensaje se transmita entonces uno es un poco un intermediario entre el músico y la audiencia en cualquier sistema yo escuché por ahí que los ingenieros también le habían metido históricamente la mano gracias a las ventas si uno quiere vender más como que entre más duro sea la música como que la gente escucha más la música y comparaciones de grabaciones hechas no sé en los 50 con acetatos versus hoy en el MP3 muestran que la variación en volumen es menor hoy en día o sea que las partes más calmadas de menos intensidad y las partes con mayor intensidad son más homogéneas hoy en día o sea como que el volumen subió ¿es eso cierto o eso es falso? es totalmente cierto hace unos 5 años estaba muy en auge digamos que la gente empezó primero si a subir el volumen como desde los 80 de pronto un poco antes y llegó un momento hace unos más como 10 años en que ya no se podía subir más y ese volumen se subía porque uno cuando escucha más fuerte inconscientemente piensa que suena mejor aunque no sea verdad cuando yo comparo algo que suena pasito con algo que suena duro siempre mi primera impresión es como esto suena mejor pero al ponerlo al mismo nivel ya sea subiendo este bajando este uno puede detallar mucho mejor otros aspectos de la música entonces hace 10 años les decía llegó como esta guerra del sonido del nivel en donde ya los ingenieros se dieron cuenta que primero no hay para dónde más subir y segundo esa subida está afectando muchas otras cosas que antes se disfrutaban más como estos grandes impactos de los fortes ahora no existen porque todo aunque parezca piano es muy 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 fuerte y últimamente se han hecho también como regulaciones de que cuál es el rango que debe haber en una canción para hacer más pues para que esté bien técnicamente y otra cosa que ha tenido mucha influencia en esto son las plataformas digitales entonces en plataformas digitales antes al puro principio respetaban el nivel que el ingeniero hubiera puesto al puro final del producto ahora lo que hacen es analizar cuál es el rango de esa canción y la acomodan para que todas suenen parecidas entonces si antes algo sonaba muy duro comparado con algo que sonaba pasito y sonaba mejor porque era muy duro ahora va a sonar al mismo nivel y se van a resaltar las dinámicas de lo que antes estaba pasito entonces es bien interesante cómo ha cambiado también el mercado ¿cuántos sabían esa de la guerra del volumen? son cosas que uno no sabe y uno aparente todos los días estamos hablando hasta ahora de la visión antropocéntrica de la música o sea música y humanos ¿será que la música afecta a otros seres vivos? por ejemplo a los ratones ¿o será que si uno le pone música a las plantas crecen más frondosas? ¿uno escucha eso? Marcela cuéntanos de qué se trató tu investigación cómo así que le ponías música a los ratones cuéntanos un poquito así de qué se trata esto que querías probar bueno pues antes que nada creo que la justificación para tener esa idea fue que claramente la música como tiene un sustrato claramente técnico y otro de cómo se escucha tiene todo que ver con la biología entonces digamos ahorita cuando el maestro empezó a tararear unas notas con seguridad que el cerebro de todos empezó a funcionar diferente y le ponemos más atención a alguien que está cantando que a alguien que está hablando entonces desearía cantar en este momento para expresarles lo que es pero hagámoslo así por favor canta el hecho es que claramente la música activa como ninguna otra cosa en el universo como ningún otro estímulo activa casi que todo el cerebro y como humanos que somos como vertebrados y mamíferos pues compartimos muchas cosas del sistema nervioso con otras especies también de vertebrados las raticas como saben han sido usadas clásicamente como animales de laboratorio en términos muy respetuosos y de trato animal y pues nos han permitido de cierta forma entender un poquito más allá como qué procesos en el cerebro están ocurriendo que nos permitan disfrutar la música entonces pues este esa investigación de la que habla carlos pues fue realmente como un acercamiento muy pequeñito que tuve cuando empecé a hacer la maestría acá en los andes y que tuve la fortuna de contar con dos profes que cada uno en su área uno en genética y otro en neurociencia tenían esa apertura mental tan bonita y esa disposición para ayudar entonces yo lo que quería simplemente era probar no probar pero de cierta manera hacer uso del famoso efecto Mozart que seguro lo han escuchado hablar de él que ahorita está muy mitificado pero también están intentando desmitificarlo y si quieren podemos hablar un poquito de eso pero el hecho es que queríamos mirar ese efecto en las ratas teniendo en cuenta que otros investigadores en otros países poniéndole esa estimulación de una sonata particular de Mozart para dos piano en re mayor les provocaba a los ratones muchos beneficios en términos de que por ejemplo disminuía la ansiedad en ellos en las ratas si nos acordamos por ejemplo una rata cuando la vemos qué comportamiento suele tener huye de la luz suele estar como más en los rincones en los espacios cerrados y eso es porque está nerviosa y ansiosa en laboratorio cuando queremos ver qué tan nervioso está un animal pues hay ciertas pruebas en las que por ejemplo si la ratica está expuesta un laberinto imagínense como una cruz que tiene dos bracitos cerrados y dos abiertos cuando las raticas digamos les han puesto un medicamento que ya se ha probado que quita la ansiedad esas raticas son súper aventureras y se van por los brazos abiertos agachan la cabeza quieren explorar las ratas que tienen miedo no se quedan quietas en los brazos cerrados y con la música habían visto que las raticas pues disminuían su ansiedad exploraban más pero lo más impactante era que ese eco de la música no parecía ser solo relegado a la parte comportamental sino que también tenía como una explicación biológica entonces no para ir al tecnicismo pero seguro todos sabemos que es un gen o no si no sabemos simplemente recordemos lo que un gen es un pedacito que tenemos de ADN todos nosotros y que sirve para que se produzca una proteína básicamente somos no mentira mentira proteína aunque yo sé lo que llegó quiz acá que es una proteína más de uno cerrar bueno una proteína que es es una molécula que básicamente cumple muchas funciones y nosotros somos básicamente proteínas organizadas en un cuerpo eso es de ellas depende nuestro funcionamiento entonces vieron que la música aumentaba la cantidad de ciertas proteínas en las ratas y eso puede ser relacionado con otros mecanismos biológicos entonces básicamente para redondearlo lo que hicimos fue tener cuatro grupitos de ratas unos a los que no les pusimos música otros a los que les pusimos la sonata de Bach la sonata de Mozart pero en su frecuencia normalita otros a la que le pusimos la misma música pero transpuesta porque pues me imagino que podrá ser intuitivo que las raticas no oyen lo mismo que nosotros ellas tienen un umbral de frecuencia mucho más alto entonces cuando oímos un sonidito agudo eso tiene mucha frecuencia y uno muy bajo tiene baja frecuencia las ratas más que nosotros pueden percibir con mucha facilidad sonidos de alta frecuencia entonces transpusimos un fragmento de esa sonata a la frecuencia audible para las ratas y a otras les pusimos ruido blanco que es como cuando uno prende un televisor o la radio sin sintonizar nada que básicamente exacto que básicamente es como un sonido que tiene todas las frecuencias al mismo tiempo lo que se había encontrado antes era que en teoría el sonido el ruido blanco las estresaba y que las otras hipotéticamente las iba a relajar mi caso particular de la investigación de maestría fue algo que los biólogos y los científicos muchas veces llaman como un fracaso personal pero yo no lo experimenté de esa manera porque el resultado no fue el esperado lo que pasa muchas veces en la ciencia y que a uno muy amablemente sus tutores le dicen pero es que un resultado negativo también es un resultado pero en el fondo uno siempre quiere probar su hipótesis el caso fue que curiosamente nuestras ratas independientemente de que tuvieran ruido blanco o la frecuencia alta o la normal todas parecían estar menos estresadas que aquellas a las que no les pusimos ningún ruido lo cual igual sigue siendo interesante de alguna manera dicen como no es que ponerles algún estímulo o las raticas en cautiverio de repente las puede distraer como de los ruidos del ambiente de la manipulación y eso las podría relajar entonces pues la discusión de ese artículo que difícilmente será publicable porque las revistas suelen publicar artículos con resultados positivos que está mal hecho que está mal hecho si nos ahorraría mucho tiempo que publicaran resultados negativos entonces esa discusión aún está en construcción pero básicamente hace referencia a que si es claro que tienen un efecto en las ratas y no solo en las ratas han hecho experimentos hasta con pollos con esos dinosaurios de los que nos hablaba Kate en la canción y con otras aves que recuerden son dinosaurios y que también parecen estar positivamente afectadas por la música les rebaja el estrés les aumenta la capacidad de explorar en animalitos ya más grandes como primates que están en cautiverio también suelen a veces hacer experimentos con música a ellos si prefieren ponerles música de ondas de baja frecuencia porque se ha encontrado que los desestresa más y lo que pasa con esos chimpancés por ejemplo es que tienen un comportamiento social más abierto están más abiertos a interactuar con los otros y disminuyen su nivel de agresividad lo que sí recomiendan es que sea sobre cierto volumen porque ya una música muy fuerte contrario a lo que nos decía Marcela pues para ellos no resulta mejor sino que resulta totalmente estresante lo que sí es cierto es que sí la música afecta a los animales igual que al ser humano aunque claramente nosotros tiene un efecto la preferida ya a la segunda tú la cantas con mis goodies soy feliz porque son de maíz pa quipitos pa ¿sí? pero si yo digo voy a vender goodies entonces digo con mis goodies soy feliz ni por el carajo ¿sí me explico? entonces yo sí creo que hay un montón de cosas que favorecen que una canción se vuelva exitosa la producción la ingeniería el punch que tenga la publicidad y no sé qué miren cuántas canciones miren a los hombres cómo nos manipulan de horrible ¿sí? la venta de detergente ¿qué tiene que ver un berraco detergente con una vieja casi en pelota? nada es el uso de la mujer terrible que se hace y se manipula ¿sí? entonces para cualquier cosa mira lo que tengo aquí es el macho para lavar pum y te están vendiendo una cosa así te mandan mira su color dorado águila entonces ellos tienen un estudio de mercado entonces ¿quieres un traguito más o menos finito entre comillas ¿qué te van a poner? jazz para el whisky para esta vaina pueblo venteado ¿sí? cerveza va a ser así ahí hay unos patrones sí hay unos patrones pero eso obedece a un estudio que hace que se hace con la imagen también los gringos son los magos de eso solo cito una cosa ¿recuerdan algunos Alf? cuando hicieron el muñequito se gastaron un montón de estudios y un montón de bailas discutiendo cuántas rayas tenía que tener él aquí oscurecidas ¿sí? como sombra porque miraban si iba a asustarse a los niños si no sé qué cómo lo iban a recibir eso hay montones de estudios que hacen para que un producto funcione y eso la música no escapa de eso la repetición eso explica yo hace cuando era niño todavía me acuerdo un programa de dibujitos animados que salía el varón rojo persiguiendo a una pajarraco y entonces el varón rojo decía me voy a tomar el mundo con una canción pegajosa y la canción todavía me acuerdo que era tras la paloma 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 y así duró como cinco minutos la canción y yo no podía parar de la risa y todavía me acuerdo o sea que basta con pagarle a una emisora para que repita mi canción y me vuelvo rico y famoso ayuda ayuda pero no es todo muchas cosas muchas cosas y también explicaría lo del reggaetón que muchas personas pensaban que eso es una moda que durará tres años ¿cuánto lleva? ¿como 20? y sigue Marcela estamos hablando de ciencia cuando tú estudiaste ingeniería de sonido ustedes veían algo sobre las propiedades físicas del sonido y las características biológicas del oído humano y cómo eso puede converger en una mejor producción musical ¿cuál es la relación entre esas cosas y la música? sí digamos que en Colombia en general en el mundo hay dos formas de aproximarse a la ingeniería de sonido una es muy técnica donde uno estudia en una universidad ingeniería como tal y por el ladito va viendo la parte de música pero muy por encima y otra que fue la que yo hice que es estudiar música con todo lo que eso conlleva es decir armonía historia solfeo y unas partes de ingeniería como que es más se hace mucho más énfasis en la parte musical pero sí se ven cosas teóricas se ve física acústica se ve algo de psicoacústica que es como la percepción humana de los sonidos entonces ahí hay cosas muy interesantes no sé como hay fenómenos que pasan simplemente porque nosotros escuchamos de alguna manera por ejemplo hay frecuencias que si uno pone hace que le dé sensación de mareo simplemente por estar oyendo una frecuencia determinada o hay fenómenos donde uno si uno pone una frecuencia cualquier tono y pone uno que está un poquito cerca no se oyen dos tonos sino se oye una oscilación de un solo tono como un vibrato como un y cosas así entonces eso es interesante pues como verlo desde la parte científica para aplicarlo en la parte artística de hecho una de las industrias hoy en día más prolíticas es la los audífonos que cancelan los ruidos externos ¿cómo es que funciona eso? que se ponen frecuencias en desfase y una cancela la otra exactamente ese tipo de cosas ustedes hacen ¿no? exactamente Marcela yo no sé si sepa la respuesta a esto pero tú sabes del tema cuéntanos de qué se trata primero la epigenética porque mucha gente sabe qué es la genética pero nunca he escuchado hablar de la palabra epigenética y lo que pronto no sé si sepas es ¿será que como la epigenética se pasa entre generaciones pasos de información entre generaciones no codificadas los genes sino de otras maneras ¿será que la exposición a música que genere estrés o no puede generarle estrés o no a los hijos de uno a los nietos etcétera? porque eso se ha visto en otras circunstancias por ejemplo en hambre etcétera entonces ¿qué opinas de eso? ¿y qué es la epigenética? bueno pues ya que recuerdan que es un gen entonces podemos hablar de la genética pues la genética en principio hablando ya del gen pues si recuerdan es ese estudio como de toda esa cadena de ADN que tenemos que como humanos pues ha sido dilucida hace poquito que tenemos como 25 mil genes y que cada uno es como el responsable de hacer lo que somos nosotros y que esa información genética pues si la pasamos a nuestros hijos para que sean seres humanos y no otra cosa y para que tengan las características normales de un ser humano también lo que sabemos de la genética es que puede haber ciertas mutaciones por ejemplo que generen enfermedades en la descendencia y eso está codificado en los genes pero más recientemente ha cobrado mucha fuerza otra rama de la biología también que es la epigenética si recuerdan que significa epi por encima o sobre algo entonces la epigenética es el estudio de como cambian el funcionamiento de los genes que recuerden ese pedacito de ADN para producir una proteína en función no de las letras que forman esos genes sino de una información química adicional que está sobre ellos si más o menos se entiende es como que los genes se prenden y se apagan por decir algo todos nosotros fuimos un cigoto una célula que fue el producto de la unión de un óvulo y un esfermatozoide y eso fuimos todos nosotros en algún momento esa celulita empieza a crecer y a multiplicarse hasta formar un ser completo entonces todas las células que conforman nuestro cuerpo vienen de una sola célula por consiguiente ¿será que todas nuestras células son iguales? ¿qué creen? ¿o tienen la misma información genética? entonces todas exactas tienen la misma información genética pero lo que hace que una célula del ojo sea diferente a una neurona o a una célula de la piel es que en cada una de ellas hay ciertos genes que están prendidos o apagados y la epigenética tiene mucho que ver sobre qué genes se prenden y qué genes se apagan entonces por ejemplo esos estudios empezaron a ser famosos con los gemelos porque si recuerdan los gemelos tienen 100% del ADN igualito pero no todos los gemelos son iguales a la final o sea uno ve parejas de gemelos a las que les han hecho seguimientos unos tendrán más predisposición a ciertas enfermedades unos envejecen más rápido que el hermano entonces eso genera mucha intriga y se dieron cuenta que es más bien el estilo de vida que tiene esa persona que termina influenciando la forma en la que sus genes se comportan entonces un campo bien bonito de eso ha sido el estudio de cómo el ambiente por decirlo así digamos en el útero de la mamá puede terminar afectando de cierta forma el comportamiento del hijito entonces por ejemplo en mamás que han tenido depresión y que luego tienen un hijito esos hijitos son más propensos a padecer por ejemplo otros trastornos psiquiátricos no solo depresión sino ansiedad estrés incrementado estrés crónico y esto muy hipotéticamente puede ser relacionado con cambios epigenéticos entonces lo que me he preguntado Carlos también han hecho todo lo contrario han enriquecido el ambiente y si una mamá está tranquila hay más música a su alrededor música positiva que la emociona y que la hace sentir bien no tanto es como que esa información se transmita al hijo y que digamos el hijito también vaya a disfrutar ese mismo tipo de música o tenga habilidades musicales pero lo que sí garantiza es que haya un ambiente más propicio para que ese hijo pueda responder con más facilidad a los desafíos que es estar vivo y que todas las personas tenemos a diario entonces claramente la música si tiene ahí un componente en el que puede estar repercutiendo en la descendencia de manera positiva si eso es cierto la música también podría estar alterando el ambiente químico de los genes y es posible que un ambiente musical tenga algún efecto en la descendencia teóricamente podría ser así o no ¿tú crees? teóricamente podría ser así aunque tampoco estamos ante ese escenario muy de si uso esto entonces esto va a pasar a mi descendencia o si ya no tengo mucho uso de mi cuello largo entonces mis hijitos van a tener el cuello corto no es así tan determinístico pero en teoría si hay ciertas habilidades y ciertos entornos favorables que se pueden transmitir a la descendencia listo bueno entonces vamos a hacer nuestro pequeño break de unos minuticos no se vayan a ir pueden consumir acá y ya regresamos con la segunda parte y la trivia de Ciencia Café para su ver bueno para continuar esta pregunta va para Marcela ¿habrá alguna Marcela Velázquez ¿habrá alguna ventaja ser músico o interpretar algún instrumento para nuestro cerebro o nuestra actividad diaria? bueno de hecho si hay muchas evidencias a favor de eso y pues en la biología y en general como en la neurociencia los músicos de hecho son como el tema de estudio favorito porque son como la oportunidad perfecta para entender algo que ellos llaman la neuroplasticidad que es como los cambios que tiene el cerebro en respuesta a la experiencia y a la conducta que uno tiene entonces pues en los músicos ahora digamos Carlos más o menos y Kate nos dieron una muestra de eso sin ser músicos igual hicieron muy bien en los músicos convergen muchas actividades al mismo tiempo cuando estamos viendo músicos por lo menos siguen una partitura entonces ellos tienen que mirar primero decodificar una línea que está allí visualmente luego en la parte motora ejecutar un movimiento y al mismo tiempo con la parte auditiva ir sensando que también está sonando entonces son como tres cosas que convergen en unas ráfagas de segundo entonces ambos hemisferios están en constante diálogo en el cerebro de un músico y no sé si han visto una caricatura donde muestran que cuando se pelean ambos hemisferios hay como un mediador que es el que los une que se llama el cuerpo calloso en los músicos ese cuerpo calloso está muy fortalecido por consiguiente la parte creativa y la parte racional están muy bien relacionadas en el cerebro de un músico y también se nota que tienen más materia gris o sea más neuronas en ciertas áreas relacionadas con la memoria con el procesamiento espacial temporal entonces sí claramente más allá del disfrute de la música también tocar un instrumento tiene múltiples beneficios para el cerebro y por consiguiente para hacer otras tareas para la vida diaria entonces esa es la invitación subliminal acá aprendan a tocar algún instrumento o sigan continúen con sus instrumentos y con eso van a tener un cuerpo calloso sano y fuerte aprovecho para invitar a la tarima veo que acaba de llegar nuestro panelista Edgar Puentes por favor un aplauso acaba de llegar con su maleta si quieres pon la maleta acá para que destaque el frente bueno continuemos mientras Edgar se acomoda yo tenía una pregunta para ustedes dos y es hoy en día estamos en una revolución de la robótica hay vehículos autónomos que se manejan solos ¿cierto? hay robots que ahora están vendiendo Boston Dynamics acaba de sacar ese perrito que hace de todas las cosas increíble yo quería saber si eso también se va a ver reflejado en la música o sea ustedes creen que tarde o temprano las máquinas van a aprender a tocar música y los humanos vamos a escuchar música hecha por máquinas o en realidad vamos a continuar escuchando música hecha por humanos y bienvenido Edgar un aplauso por favor que llegó acaba de llegar con maleta y todo de su viaje bueno yo no creo que falte mucho es que ya está pasando desde hace rato pero hace rato es hace rato y es más hay software que ya emula los instrumentos y eso no es nuevo habían aparatos en los 70's el Melotron por ejemplo que hacía lo mismo pero con cinta ahora es digital como los pre-samples digamos entonces son sonidos reales ya no es como las tecladitos de hace 30 años que se hacían por síntesis de sonido tratando de mirar qué era lo que producía tal sonido para que suene como un piano o lo que sea ahora son los sonidos reales digitalizados y manipulados que le dan la posibilidad a un compositor de emular a una orquesta incluso hay un software que se llama Symphonic Choir en el que puedes ya no es el coro que tú oyes sino que puedes escribirlo con texto en cualquier idioma hice una cosa hace 10 años en Huitoto con Symphonic Choir porque utilizas ¿cómo se llama? los formantes el vocabulario fonético y puedes hacer cualquier idioma todo eso ya existe ¿cómo emular una orquesta? ¿cómo emular una guitarra? ¿cómo emular una batería? y engañar eso existe miren las maquetas de Hans Zimmer y es difícil es difícil identificar si es electrónico o si es digamos digital o si son humanos eso ya llega a un punto en donde para los mismos músicos yo les he puesto a colegas entrenados y caen me juran que es una orquesta o que es algo y es digital pero eso ya existe en el libro de ingeniería que era obligado para los ingenieros cuando yo quería ser ingeniero el de Harry F. Olson que es un clásico de clásicos ya estaban experimentando con samples ya estaban experimentando con composición por inteligente etcétera etcétera bueno pero para dar la respuesta de que creo yo en lo personal yo creo que difícilmente los músicos van a desaparecer ¿por qué? porque si uno quiere algo perfecto y le cederé la palabra a Marcela ya lo tenemos desde antes desde antes de lo digital se hacía con cinta los discos la grabación de un disco un disco es un Frankenstein ahora es un hiper Frankenstein pero el disco es una cosa falsa porque no es real es producto del corte y el pegue de muchas cosas ¿sí? y de hecho pues les aseguro que si yo lo invito a usted a algún amante de la ópera a escuchar camine venga el sábado a mi casa y escuchemos un fragmento de un amante pero yo no sé que planta mamón yo mismo soy músico y si usted me invita a eso yo no voy prefiero ver las muñecas de la mafia escuchar yo soy yo veo novelas a la lata a la doña ¿sí? ¿sí? mi ¿cómo se llama? mi gorda bella a los más viejitos esmeralda una muchacha llamada milagros todo eso me entretiene más y soy músico ahora si usted me invita a ver la ópera o incluso siendo músico y siendo músico clásico usted me invita ay maestro es que van a tocar la 36 venga escuchemos la 36 de Mozart aquí en el último disco de no sé quién yo no voy a ir a hacer eso difícilmente lo hago si me invita al concierto es probable que también me duerma pero ahí hay una cosa importante y es ver a los músicos en acción esta cosa de ver ahí el loquito con el palito ¿sí? y ver esta cosa emocionante en vivo esta es otra película no sé si con eso contesto contestas claro eso para mí es irreemplazable aunque la caguen es por términos técnicos ese no es técnico regio pues por eso que a la gente no le gusta cuando la gente dobla o van al show de las estrellas y están ahí cantando porque no es la cosa no es lo real ahora sí cuéntanos antes de pasar a Edgar desde el punto de vista de la ingeniería como es el maní pues desde ingeniería lo que decía Gustavo el disco digamos es un producto creado pero en todo caso todavía hay mucho de humano detrás de ese producto creado el digamos lo que está pasando últimamente que yo veo con cierta precaución o preocupación es que todos esos procesos que se hacían antes muy manualmente que eso de cortar y pegar eso de que si no está afinado yo tengo que volver a grabar y coger ese pedacito eso ya está pasando casi que automáticamente tú puedes si la batería quedó fuera de tiempo puedes escuchar un botón y la batería se arregla o incluso pues la afinación que ya no solo se usa solo para afinar sino para dar un efecto a la voz que sea distinto el autotune el autotune el famosísimo y últimamente hay un programita que me sorprende bastante que es como de mezcla en donde tú pones una referencia de un sonido que quieres obtener quiero que el bombo suene así y entonces el programa analiza coge tu bombo como lo hayas grabado no importa y te pone el bombo que quieres entonces es como un poquito como ok hasta donde vamos a llegar y hasta donde tenemos que hacer algo como para que lo humano pues siga teniendo validez yo en todo caso también como Gustavo creo que hay cosas irreemplazables todavía pero no es la última palabra porque no sé hace cinco años era imposible si tú grababas una orquesta sinfónica era imposible afinar la flauta que había entrado mal ahora es posible aunque esté tocando todos al tiempo solo decir uy quiero este pedacito arriba ¿no? los pistas digitales es miedoso es miedoso o sea que en términos en términos de inteligencia artificial se dice que cuando los ¿cómo es que se llama ese test? el test de es un test que uno está hablando escribiendo en computador con alguien uno cree que está hablando con alguien pero está hablando con un computador si uno no se da Turing Turing test de Turing si uno no se da cuenta que está hablando con un computador se asume que ya en ese momento los computadores ya llegaron a a emular una conversación real y eso ya se está pasando ya incluso lo llaman a uno computador y uno no se da cuenta o sea que música ya pasó hace rato uno los computadores componen e interpretan y uno no sabe wow listo ahora sí Edgar muchas gracias por venir yo sé que estabas viajando tú puedes contribuir en todos esos temas porque yo sé que tú trabajas también incluso diseñando instrumentos pero también trabajas con el cerebro incluso con Rodolfo Ginás cuéntanos de qué se trata esa investigación cerebro y música qué tiene que ver o cómo se ve afectado qué estás haciendo con este tema no me la pongas tan difícil y menos en este contexto además no sé de qué han estado hablando pero me gustaría hacer algunas anotaciones sobre lo que han estado comentando listo yo también soy ingeniero mi estudio es un freak de un freak o sea yo tengo un Frankenstein de un Frankenstein por algo muy particular que tú estás diciendo que Gustavo claramente decía y es esa preocupación que tienes sobre la pérdida de lo natural de la capacidad de incidir de la capacidad de construir de desarrollar esas técnicas que dan esa sutileza en la construcción de un pensamiento complejo como se da en la música también y es una preocupación que creo que todos tenemos algunos no lo ven como una preocupación sino como un resultado natural del desarrollo de la tecnología pero es muy complejo cuando finalmente uno ve en los años 90 cuando empieza a surgir todos estos modelos desde la cuantización desde poder de alguna forma arreglar lo que está pasando no importa si yo soy malo técnicamente como músico si tengo dificultades no hay problema las máquinas pueden solucionarlo todo y como se pierde ese contexto fundamental de lo que significa ser artista y esas herramientas que son esenciales por eso a mi me encanta tener tecnologías de tecnología yo tengo máquinas de los 60's hasta la época cuando la gente va a mi estudio de grabación dice pero si ya todo lo hace un computador y un micrófono punto o sea ya hay software para emularlo absolutamente todo pero no hay nada más fascinante que realmente tener contacto con las máquinas experimentar gozar y construir el sonido con esas características particulares yo creo que es algo que muchos de nosotros seguimos tratando de mantener de acopiar precisamente para eliminar esa estandarización que se ha venido dando alrededor de muchas áreas del conocimiento pero que también ha ido ocurriendo en el campo de la música entonces creo que me sumo un poco a lo que ustedes han estado diciendo no sé si ya estoy diciendo babosadas por lo que yo ya he hablado no se ha hablado no se ha hablado pero bueno ya a tu pregunta si desde hace ya unos 20 años trabajamos empezamos a trabajar con el doctor Ginás en investigación sobre música y cerebro todo nació con una iniciativa en Maloca la idea era volver a Bogotá la ciudad del cerebro y el propósito inicial era lograr crear un sistema de simulación era crear un domo similar a lo que era la primera etapa de Maloca construir un cerebro entre comillas artificial y a partir de experiencias múltiples recrear como el ser humano construye la realidad por qué razón llegamos a tener un cerebro con contar todo el contexto evolutivo ese fue el propósito inicial llegar a ese sueño era muy costoso y lo que realmente ocurrió en el tiempo fue que se fue quedando en algunas experiencias pero nunca tuvimos el presupuesto ustedes saben lo complejo que es un país donde la ciencia y el arte ocupan el último lugar no son validados no son entendidos no son comprendidos no tienen el suficiente apoyo y bueno de eso una iniciativa que fue muy interesante que fue un experimento yo soy más que nada un experimentador ustedes me excusan me he dedicado la vida a experimentar y el primer experimento que hicimos con Rodolfo fue conversando nos dimos cuenta que había muchas analogías entre el cerebro y la orquesta y entre esas analogías surgieron cosas como de ese año yo llevo trabajando con la filarmónica un tiempo y veo que curiosamente el director está como en el centro y se parece al sistema tálamo cortical pero además el área prefrontal es de alguna forma el concertino como el solista de la orquesta un solista invitado curiosamente el cerebelo de la automatización del movimiento y por cosas de la vida el oboe está ubicado más o menos donde está el área de Europa 44 del área de Garnique que es donde se construye el lenguaje bueno no se construye exactamente pero hay una representación allí en cuanto al lenguaje musical y todo eso dio como resultado que él dijera fantástico hagámonos un concierto cerebro y la primera experiencia que hicimos fue experimento en vivo y en directo utilizar una orquesta sinfónica para tratar de explicar cómo funciona el cerebro humano esto fue en el año 2002 fue una experiencia donde ni los músicos creían en lo que iba a pasar creo que nos querían tirar de la tarima donde había una cierta resistencia a experimentar con algo profundamente sagrado como es una orquesta sinfónica y el resultado fue muy interesante hasta el punto que anécdotas dentro de la historia de la filarmónica teníamos a 7 mil personas tratando de entrar al escenario para ver ese experimento particular cómo funcionaría cómo iba a funcionar y finalmente se convirtió en una metodología de trabajo nosotros venimos desarrollando experiencias alrededor de las relaciones arte-ciencia concierto cerebro es una de esas tantas categorías hemos hecho más de 150 por todo el mundo luego nos inventamos la música del genoma y fue una investigación que hicimos alrededor de la vacuna de Manuel Elquim Patarroyo la idea era tratar de entrecruzar el lenguaje musical como una forma de lectura de secuencia genética pero además poder articular la forma en que se hace síntesis de las vacunas la vacuna sintética y utilizar los modelos sintéticos recreados a través de un simulador de síntesis el resultado es que pudimos hacer una traducción si no literal muy cercana a algo literal de hecho cuando lo escuchaba Manuel Elquim tuvo su equipo de investigación todos abrieron los ojos algunos lloraron dijeron wow es la vacuna obviamente no se ganaría un Grammy no sería considerada una obra de repertorio sinfónico pero fue un experimento muy interesante de poder entrecruzar lenguajes como desde la música uno puede hacer articulaciones hacia otras formas de conocimiento y a partir de ello en esos entrecruzamientos generan algo completamente nuevo eso tiene discusiones muy fuertes desde las posturas en el arte las posturas en la ciencia pero cada día ha ido ganando más terreno en el campo de la investigación y la experimentación y hoy curiosamente a través de la misión de sabios hemos logrado que por ejemplo Colciencias y el nuevo Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación contemple la innovación creación el pensamiento artístico como una forma de generación de conocimientos es un logro histórico para este país porque por primera vez compositores como Gustavo pueden ser considerados a la altura de un científico del más alto nivel pero además de eso que Gustavo pueda sentarse con Rodolfo a plantear una línea de investigación en algo que todavía no podemos ni imaginar un problema social y a partir de ese entrecruzamiento surge algo completamente nuevo que no puedo en este momento decir específicamente qué sería pero propiciar el encuentro entre áreas del conocimiento les llegué un poco tarde porque estaba con jóvenes de Colciencias estábamos hoy celebrando el encuentro del gran semillero de jóvenes investigadores del país y conversábamos sobre este tema y fue muy interesante vuelvo y les digo yo soy muy emocional perdónenme que hacía lágrimas sentir como desde muchas áreas del conocimiento había una gran fascinación por entrar en ese nuevo territorio y pensar en qué puede llegar a ocurrir cuando logramos crear equipos de trabajo multidisciplinares que puedan enfocarse desde diferentes miradas a problemas específicos y lo compartíamos en el campo de la historia el renacimiento es el mejor ejemplo o sea no nos estamos inventando nada nuevo estamos recuperando algo que perdimos tristemente fue la separación de la ciencia y el arte y hablábamos de Galileo Galileo Galilei pues pocos saben que era un especialista en el laud Vincenzo Galilei es uno de estos grandes genios fundamentales en la historia del desarrollo técnico musical pero además era un experto en el claroscuro y cuando él estudia con Vasari pues tiene la técnica para luego aplicarlo cuando hace observación astronómica y ser capaz de plasmar lo que estaba observando con un alto nivel de detalle ese tipo de ejemplos se encuentran en la ciencia en el arte y es una forma de entrecruzamiento fundamental lo que hemos hecho en el caso de ese trabajo de experimentación de 20 años con Rodolfo con el doctor Patarroyo con el doctor Roberto Amador de la nacional creamos una línea de investigación arte y cerebro esto se ha ido fundamentando y ya tenemos más o menos unas 15 generaciones de médicos que han venido trabajando desde el arte y la ciencia que tienen un profundo sentido humanista que se ha ido articulando y curiosamente hoy el currículum de la universidad nacional está contemplando lo que fue una cátedra y lo está incorporando hacia su lenguaje en el campo de la ciencia la ciencia se alejó del humanismo en muchos campos particulares y los artistas tienen mucho que decir al respecto eso por citar algunas de las tantas locuras ahorita tengo una otra loca con el espacio estamos con la NASA trabajando en un proyecto para poder hacer análisis geológico planetario desde la desde la forma en la que se construyen los instrumentos musicales desde la tecnología a nivel de síntesis estamos trabajando con Edwin Álvarez con Adriano Campo digamos ellos me están colaborando normalmente no es un proyecto de la NASA ellos me permiten usar su información ya dijeron ese loco que está ahí haciendo esas cosas locas menos mal está Brian May también en ese equipo y ustedes saben pues el astrofísico guitarrista representante de una banda emblemática como Queen entonces ha sido una ha sido esa ha sido un poco la experiencia de un loco chiflado haciendo experimentos esa es mi historia y simplemente menciono lo de la misión que no es de sabios los sabios no existen es puro cuento nos invitaron nos convocaron a hablar de varios temas y a reflexionar sobre el país pero creo que es muy importante lo que está pasando en Colombia sobre esa posibilidad enorme de que artistas científicos podamos hablar nos podamos entrecruzar y que por primera vez tengamos un espacio fundamental en el desarrollo del país la economía creativa que tiene mucho sesgo y es mirada desde cierta distancia está entrando con una dinámica muy importante que es la validación del patrimonio entender la industria creativa y cultural desde una perspectiva de recuperación de identidad que creo que es fundamental en la historia de nuestro país en nuestra historia personal entonces eso es como un poco ese recorrido así loco y chiflado pues ojalá que haya más locos y chiflados uniendo arte y ciencia eso me parece fundamental cambiando un poco de tema estábamos hablando ahorita con Marcela discutiendo si se podía o no hacer crecer más una mata hablándole se puede hacer un chamiso una planta si uno empieza a hablarle ahí y cantarle y cantarle y ponerle música ¿se vuelve más frondosas o no? ¿qué dice la ciencia? uy, interesantísimo si uno investiga puedo estar equivocado en el nombre Antonio Mancuso Mancuso tuve la fortuna de conocerlo el año antepasado en Chile en un congreso futuro al que habíamos sido invitados Mancuso tiene una teoría de los primeros biólogos que está trabajando en la idea de que las plantas son mucho más avanzadas que los seres vivos con sistemas de locomoción él cambia la perspectiva dentro de la historia evolutiva no es plantas están en un plano primario nosotros somos los más evolucionados del sistema él dice todo lo contrario él dice las plantas son tan sofisticadas que un animal se las come puede comerse el 97% de la planta el 97% de su estructura y ella misma se recrea porque ha logrado incorporar en las células todos los órganos entonces son sistemas enormemente complejos todo lo contrario de lo que siempre nos han contado que además tienen un cerebro increíble que se llama raíz y a través de la raíz logran comunicaciones a través de sentidos totalmente insospechados que hasta ahora estamos descubriendo el tema vibracional lo han trabajado en muchas líneas de investigación yo no he llegado muy lejos pero cada vez es más claro que la vibración si es un sistema de comunicación especialmente la vibración de baja frecuencia y que a través de la vibración por ejemplo las plantas informan cuando por ejemplo llega un depredador las come inmediatamente transmiten la información y las demás plantas químicamente se preparan para resistir el embate tiemblan ante la lluvia porque se preocupan ahí entonces ya dicen han logrado captar por ejemplo emociones muy parecidas al temor se asustan está lloviendo es peligrosísima la lluvia por cómo puede afectarlas especialmente por el desarrollo de parásitos por el desarrollo de organismos que pueden afectar su estructura entonces es muy es muy bello tu pregunta sin duda creo que hay porque yo creo que lo que hoy más que nunca estamos haciendo conciencia es que sabemos tan poco somos tan ignorantes y hay tanto por descubrir pero y Marcela como bióloga que ay perdón yo me metí no 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 discúlpame Marcela esta es una pregunta para mí perdón una pregunta multifacética no igual es muy fascinante escuchar que está pasando eso en nuestro país hablando un poquito de la emoción que queda de escuchar que se está logrando esa alianza entre ciencia y arte y claramente la ciencia en cuanto a las plantas nos ha permitido sorprendernos un poco más por esos seres que aparentemente son inamovibles y que parecen inalterables a simple vista pero que por el contrario están llenos de respuesta al entorno entonces solo para agregar una cosita más de lo que ya Edgar nos contó también me he puesto como indagando un poquito porque está el mito de que sí que les hablamos y seguro que más de uno le habla a las plantas o le canta entonces inicialmente estaba eso como un mito pero a la hora de mirar un mito es interesante ver qué hay detrás del mito por qué se volvió mito y por qué eventualmente lo podemos desmitificar entonces lo que decían era como le hablo a la planta y los detractores de ese mito decían no pues claro cuando la persona se acerca a hablarle o a cantarle le está pasando más dióxido de carbono por la respiración humana y eso le va a servir a la planta para nutrirse luego venían los otros que decían no pero es que yo no le canto sino que le pongo música y aún así la plantica parece crecer más entonces eso es lo que empieza a ser como el motor de búsqueda de respuestas y lo que se ha hecho hasta el momento de una publicación muy reciente que es bien bonita y es de en ciertas planticas que se utilizan mucho en modelos de biología que son depredadas por unas orugas en particular entonces han visto la oruguita hace genera unas vibraciones muy particulares del aire cuando se acerca a depredar a la planta entonces en el momento en el que la planta censa ese acercamiento de la oruga que la va a depredar de inmediato se produce una respuesta hormonal para defenderse entonces los científicos bien ingeniosos y creativos grabaron esas vibraciones que producen las orugas y se las pusieron a plantas que realmente no estaban expuestas a la oruga real y lo que ven es que claramente la planta responde como si fuera la oruga pero lo más fascinante es que graban otros sonidos que simulan muy muy cercanamente las vibraciones de esa oruga pero que no son las de la oruga se las ponen a las plantas y la planta no responde entonces pareciera ser que esos receptores mecánicos que tienen les permiten además discriminar la fuente de ese estímulo para generar o no la respuesta entonces aquí las plantas que están alrededor hasta más probablemente están entendiendo más que nosotros lo que estamos hablando claramente son seres fascinantes así que nos invitan a sorprendernos más y a investigar más sobre lo que nos rodea ese tema es fascinante me acordaste de una hace poco vi una investigación del MIT en Estados Unidos en donde con una filmadora graban una planta digamos desde acá graban esa planta y con la cámara son capaces de reconstruir en cámara lenta las vibraciones de las hojas y pueden reconstruir las conversaciones de las personas que estaban al lado de la planta con el video de la planta o sea se pueden reconstruir sonidos con las vibraciones y claro todo el mundo estaba freaking out porque ahora si nos pueden espiar nos pueden pero es un tema de investigación bueno cambiando de tema cambiando de tema esta pregunta es para Gustavo tú has escuchado hablar de la de la música subliminal que dicen la música subliminal que uno está en el éxito y le ponen ahí compra calabos entonces eso es eso es carreta ¿se puede inspirar o se puede sugestionar a las personas con la música o con la información que está en la música sin que las personas se den cuenta? ¿tú como compositor lo has hecho o eso no se puede hacer? yo sí creo que que hay varios mitos acerca de eso creo que hay cosas que sí son reales bueno tanto eso de que en Hotel California hay un mensaje satánico si se echa al revés ¿sí? o que en el Revolution 9 de de los Beatles cuando dicen number nine number nine ¿sí? y están hasta ya no sé pero sí creo que hay cosas lo que decía que son reales lo que decía Marcela sobre la psicoacústica de hecho yo lo experimenté hablando un poco conmigo que fue alumno de Marcela en algún momento ¿no? cuando estaba trabajando una obra la veintiúnica obra electroacústica que he hecho y que no he estrenado ¿sí? por razones de la vida bueno pero en algunos puntos estuvimos conversando sobre eso y yo le dije podrías poner ciertas frecuencias yo hablé con él le dije ¿conoces el tema? y me dijo sí lo conozco más o menos entonces él hizo un trabajo yo le dije más o menos qué es lo que quería y como él es el especialista hizo lo que tocaba y lo cierto es que cuando llamé un par de amigos músicos yo les decía ¿qué siente? y era un poco ayala tú me corregirás o no hay ciertas frecuencias que empiezan uno a sentirlo uno se empieza a sentir como pesado o mamado para no usar palabras técnicas que es mi especialidad que es mi especialidad cero técnica y yo me acuerdo hay un fragmento de la pieza en donde uno siente como 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 un fastidio como un ligero fastidio como un cansancio como un agotamiento eso es lo que yo conozco por un lado por el otro lado yo sí creo que hay cosas muy subliminales o muy sutiles en la en la interpretación de un músico que pueda que se haga conscientemente a veces no pero que yo por ejemplo cuando orquesto sí hago muchas cosas cuando estoy componiendo que son detalles y que de los que le hablo a mis estudiantes que también los tiene Beto y los tiene no 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 los he hecho yo no me lo inventé no me he inventado nada pero he observado que muchos músicos compositores lo han hecho entonces yo les digo cuando esas cosas existen están hechas allí la tía Magola que todos tenemos una tía Magola no lo percibe como si escuchaste ahí el hombre puso ese glockenspiel ¿sí? justo con esa corcha y el armónico no la tía Magola no dice eso ¿cómo uno sabe qué pasa cuando uno le pregunta tía Magola ¿cómo sentiste el concierto? no sé mi hijo pero yo sentí una cosa sentí una cosa aquí ella no te va a decir si fue mi de molo si fue re creo que pasa con la tía Magola ven que todos tienen tía Magola pero han escuchado eso yo no sé mi hijo yo no entiendo ni sé de música pero yo sentí una cosa ahí una cosa rara positiva negativa si hay esa cosa sutil si existe desde ese ángulo si puedo dar testimonio que sí existe y eso explica como la comprensión de ciertas cosas en un par de solistas tú ves a Chongqing Wong y Chongqing Lin los dos son las bestias para tocar no existen son Chongqing Lin y Chongqing Wong pero están tocando tocan maravillosamente bien unos monstruos pero ¿por qué uno va al concierto y cuando oye a Chongqing Wong dicen oye ¿cómo te pareció? oh sí, el tipo toca muy bien sí, bien pero ya cuando toca Chongqing Wong dicen uy, uy ah, ah, ah mire, mire esa nota oiga, oiga este solo de guitarra mire ahí viene ah, ah ¿les ha pasado? seguramente sí eso sí existe y lo cierro con esto hablo a veces con mis estudiantes de los programas de Bahrain Boy que hemos visto en televisión de Daniel Bahrain Boy el pianista, director y hay una está dando una clase magistral con un montón de músicos monstruosos y uno no sabe cuál es mejor Chongqing Wong en Borontukdav Breatatanov Chengilmadaf lo que sea nombres rarísimos y toca el uno toca el otro y uno dice ¿qué les va a corregir? si todos son unas bestias monstruos y entonces Bahrain Boy llega y le dice bueno, mira entonces aquí cuando estás haciendo esta cosa de Beethoven en este acorde de mi bemol él le hacía y se dirige hacia este mi bemol y uno dice pura mierda porque uno cree que es paja y se sienta Bahrain Boy y toca exactamente lo mismo y uno dice uy, sí si les ha pasado algo de eso es que sí existen esas cosas sutiles que yo no sé si son subliminales pero sí son muy, muy, muy sutiles bueno, última pregunta para ir a la trivia cuando ustedes componen ¿cuál es la relación entre la composición y los instrumentos que ustedes eligen para interpretar las obras? ¿ustedes están pensando como yo quiero ese efecto yo quiero que sea bien triste entonces voy a usar esos instrumentos o básicamente eso lo deciden o sea, no importa ¿hay alguna relación entre no sé el sonido y la física del instrumento en el impacto que yo quiero que tengan o no? ¿para mí? el que quiera bueno ¿qué pienso yo? esto es parte del estudio de la orquestación cuando lo hacen y puede ser emoción popular en rock en pop en todo yo el ejemplo que tiendo a dar para que sea muy simple es que cada línea que uno escribe una melodía un fragmento tiene como un perfil como criminal minds ¿han visto los perfiles de los de los asesinos seriales? ¿qué tipo empieza a decir? probablemente 27 años fue maltratado por su padre ¿sí? alérgico al yogur ¿sí? y empiezan a escribir un montón de cosas por su comportamiento es decir los perfilan y yo lo que trabajo con ellos es a perfilar las líneas entonces por decir algo una línea que es muy grave y que de pronto así está tocado en el piano que Williams orquestó en Tiburón que es el famoso comienzo de Tiburón las líneas tienen como ciertas características y asignar el instrumento depende de una serie de preguntas que uno se hace esa línea que quiero allí la quiero muy fuerte muy poderosa es muy ágil es chillona es nasal es que ¿cómo la concibes? y de acuerdo a eso tú miras quién es el individuo para eso entonces si tú dices por ejemplo un contrabajo porque también tienes instrumentos electrónicos entonces depende un poco lo que para mí es importante es como analizar la línea qué es lo que quieres transmitir y de eso va a depender también miren que el otro día vi un ejemplo de una canción muy famosa de ajá o ella se llamaba ajá no ajá de take me take on me take on me una canción maravillosa y el tipo canta arriba etcétera etcétera cuando la escuché por primera vez hace muchos años todos éramos más jóvenes muy bonita tiene su impacto el tipo sube pega unos gritos de los berracos muy afinado es chévere tiene su swing y todo el cuento pero yo realmente a la letra no le había parado bolas nunca hasta que si ustedes lo buscan en youtube hay un fragmento de él ya mucho más veteranos cuchos como nosotros y entonces hacen un acústico y lo hacen más lento y el tipo empieza a cantar y yo le empiezo a parar bolas a la letra y cuando escucho la letra dije ¿qué es esta vaina? ¿yo por qué no había escuchado esto? la forma en que se tocó la primera vez no me dio tiempo de de percatarme de la letra y al punto de me produjo eso me percaté de todo lo que estaba pasando solo por el hecho de en qué medio lo tocaste a la velocidad que lo tocaste la forma cadenciosa en la que lo cantó eso cambia todo wow pues pendientes a ver los que tienen pandas pueden ir a mirar recomendadísimo bueno se nos está acabando el tiempo no sé si quieren agregar algo para pasar a la trivia la trivia simplemente nosotros le vamos a hacer a ustedes preguntas específicas puntuales corchadoras el que levante la mano primero y nuestros panelistas escogen quién responde y si responde bien pues les damos un premio son cuatro preguntas cuatro premios y al final ustedes le hacen preguntas a nuestros panelistas entonces vamos a discutir aquí un momentico las preguntas y ya no se van a ir ¿cuáles son las frecuencias audibles por los humanos? ¿desde qué frecuencia hasta qué frecuencia? ¿quién levantó la mano? ¿ninguno? no pueden mirar los celulares por favor sí, buscar en Google exacto es que una ayuda muy complicada ya vi a alguien que hizo el esfuerzo ¿sí? ¿estamos de acuerdo? allá vi tu mano de cuarenta a cuatro mil ¿cierto o falso? no ¿alguien más? por allá había no entendido allá ¿de cien a diez mil? no no ¿ninguno? por allá atrás mira por allá atrás allá ¿de veinte a veinte mil? vamos ¡un aplauso! se gana un mock temático de sumersorio tocando guitarra eléctrica siguiente pregunta uy, esa está esta está como complicada yo no tengo ni idea Marcela escoge quién responde alguien que diga ¿en qué consiste en música la escala pitagórica? ¿ninguno? escala pitagórica no, se estaba con un huicorcha allá ¿dónde? tonos perfectos o sea tonos tonos detalles tonos perfectos sí o sea digamos en la música está lo que es lo temperado y color lo temperado lo que tendría conocido en mi memoria es digamos qué compita ahora cómo organizar las secuencias simplemente para las escalas si fuera y empezar a desarrollar las escalas y podría decir más cosas pero sería empezar a hablar ¿qué dicen? ¿sí o no? ¡un aplauso! ¡un aplauso! Siguiente pregunta Marcela responde explique quién ¿cuántas notas tiene la escala cromática? allá allá 12 ¿sí? ¿no? ¿sí? ¡un aplauso! Gustavo elige quién responde en esta ¿cuántas familias de instrumentos hay en una orquesta sinfónica? súper fácil Gustavo allá están vientos maderas ricos y metal cuerdas y frotadas percusión y ¿cómo se le viene? ¿ya? ¿ya? ¿listo? ¡un aplauso! las dijo todas pero son cuatro maderas metales percusión y cuerdas bueno ya para terminar ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas? ustedes hablaron de plantas mamíferos yo pienso en arañas y siempre las arañas las tarantulas cuando van a aparearse empiezan a tamborinar porque genera vibraciones esa vibración la hembra lo interpreta como es hora vamos ok eso aparte en el sentido que sonidos la música son un montón de sonidos y que en final los sonidos son vibraciones que nosotros interpretamos como bla 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 todavía a mí no me convence tanto tú bien de que no hay una bueno no existe una fórmula perfecta pero si tenemos nosotros debemos tener así como las arañas entienden esta vibración como es hora de darle en mi tierra se decía de tupirme al miriñaki sin hablar en palabras técnicas como es posible que nosotros no conozcamos ya esas vibraciones que estimulen ciertas partes de nuestro cerebro y que nos hagan más propensos a disfrutar de cierto tipo de música deben estar ya trayendo un poco también la neurociencia ¿no? de entender estas vibraciones que podemos repetir en sonidos y que nosotros seamos más más flexibles a esta música me gusta más o sea lo que vengo es si es de algo tan primitivo como una tarántula entiende estas vibraciones como algo positivo como es posible pues nosotros también debemos poder entonces realmente ahí viene no conocemos eso y no lo podríamos aplicar a la hora de componer algo y volcanarnos el primer millón con una composición yo creo que yo creo que hay varias cosas una es que hay muchas cosas que tienen que ver con el componente social y cultural eso tiene mucho que ver pero también está la cosa primitiva y eso es cierto usted escucha un tambor y usted empieza y eso es instituto uno lo nota en la gente en la gente que hace jazz por ejemplo cierto o el público que va a escuchar jazz incluso no hay no hay gente que necesariamente haya hecho jazz o tal cosa pero va uno escucha le gusta o no mucho pero esto empieza y uno empieza como algo algo empieza a pasar esa cosa del movimiento y la percusión es una cosa que produce algo instintivo cuando Brian May tú estabas hablando de él y su combo Queen hicieron We Will Rock You nadie pensaba que iba a ser un éxito de hecho y fue un éxito básicamente porque saca como lo más primitivo de los otros y es pegajoso y no es que no se hubiera usado antes el pum pum cha hasta Antanas Mocus lo cantaba ¿sí o no? le decía pum pum cha pum pum cha ¿sí? ese pum pum cha existió en toda la vida ¿Win se copió de Antanas? pero no Antanas al revés pero digamos que eso ya existía hace mucho hace mucho tiempo de pronto no de la manera tan repetitiva como lo hace esta canción pero si tú escuchas un tambor un niño hagan el experimento el niño aunque no aunque no sea periódico rítmicamente el instinto es un niño de seis meses va a empezar a moverse el ritmo si es algo instintivo ¿será que a los niños les gusta más algunos ritmos como más que un jazz por allá más complejo? yo lo que sé es que el ritmo como tal el sonsonete un tambor es algo que es muy primigenio no por eso ni mejor ni peor sino muy primigenio que está como yo lo llamo la parte primitiva el pedacito del reptil que tenemos acá adentro que es como la parte vieja del cerebro hay varias líneas de investigación que se han ido abriendo alrededor de este tema realmente no era un tema tan interesante hasta más o menos el año 2000 2001 2002 que hay un interés muy profundo sobre el funcionamiento del cerebro pero curiosamente a quienes comienzan a investigar es a los artistas especialmente a los músicos porque dentro de las digamos dentro de esos universales que se han ido construyendo creo que alcancé a oír algo cuando tú estabas hablando que se han ido construyendo alrededor del mundo de la neurociencia es que nada exige más al cerebro que por ejemplo la danza y la música o sea el trabajo de un compositor el trabajo de un director es un trabajo que tiene una exigencia mental muy grande precisamente porque hay muchas áreas asociadas alrededor del hecho musical es un proceso de interconexión cerebral y han ido investigando de ese tema y hay cosas muy interesantes Oliver Sacks por ejemplo decía y el doctor Ginás es un defensor de esa idea que el problema de la enfermedad mental es un problema de arritmia entonces la arritmia atalamocortical es básicamente cuando algo en el marcapaso del cerebro en un área específica rompe la comunicación con el sistema atalamocortical y hay una desincronización por eso los marcapasos se hacen o bien con un pulso eléctrico o bien con una medicación o bien con un estímulo externo entonces el ritmo ocupa un lugar fundamental dentro del cerebro y me sorprendía mucho hay mucho que hablar de eso por ejemplo Daniel J. Levittin cuando hace su famoso libro él como productor musical toma esa decisión de lanzarse al mundo de la neurociencia y es un libro muy interesante y él recoge muchas de esas líneas de investigación y él dice algo que es muy bello y dice el timbre es el elemento fundamental o sea dentro de todos los elementos musicales el timbre ocupa un lugar esencial porque es un patrón de identificación como lo decía Gustavo ahora uno claramente escucha una grabación y muy rápido el cerebro sabe wow esto fue grabado en los 60 utilizaron una consola pero además utilizaron micrófonos no hay manu 47 adicional a eso el contexto es uno hace una copia de información enorme que le da el contexto a la canción socioculturalmente viene memoria asociativa esto pasaba en los años 60 cuando el timbre ocupa un lugar fundamental dentro de la historia evolutiva y ahí va sobre los patrónes de identificación o sea el timbre evolucionó como para poder definir fuentes sonoras saber qué es lo que viene viene un en este caso viene un tigre de dientes de sable porque lo escucho sobre el rastrillo de las garras sobre las rocas de hecho que tenemos vestigios vagales en el simpático y parasimpático entonces hay una reacción por ejemplo el famoso ejemplo que es prepárense uñas sobre un tablero de tiza automáticamente ustedes sienten hay una sensación acá hay una sensación en la espalda o el licopor o el licopor empieza uno como amparito y es muy interesante descubrir que aparentemente es una es una es un vestigio de seguramente una historia evolutiva tardía donde los animales protegían el vientre a raíz de cierto tipo de sonidos porque venía una fiera entonces desarrollamos un sistema de protección la cría se recoge para proteger el vientre debido a ese sonido particular que seguramente es de una fiera que viene a atacarla pero cito solamente esos pequeños ejemplos para hablar de que si se ha estudiado sobre por ejemplo los orígenes previos del arte y solo cito tres ejemplos muy rápidos ya que tú hacías la pregunta Nicolás Timbergen Conrad Lorenz se me va ahorita el nombre de tercero que por ejemplo estudia Nicolás Timbergen estudia por qué la exageración el arte la exageración que es fundamental en el campo de la música se da porque llama la atención es un sistema de preservación biológica y lo hacen por ejemplo con gaviotas arenqueras las gaviotas cuando están ponen los huevos y sale la cría la gaviota desarrolla en el pico una mancha roja cada vez más grande la cría automáticamente fija la atención en esa mancha pica en ella y la madre regurgita el alimento es un es un afecto con el pezón en el caso de las mujeres la intensificación del olor la exageración para precisamente llamar la atención y que la cría mame todo eso está profundamente emparentado con el desarrollo del área prefrontal y cosas muy curiosas en el caso de las mujeres habla y área prefrontal ustedes son especialistas en eso por eso hablan tanto entre ustedes se comunican tienen niveles múltiples de lenguaje pero no solamente lo pongo como un ejemplo pero es para hablar que si hay hay mucho que se está haciendo en investigación en biología previo a los primates y en el caso del ser humano también hay muchas líneas de investigación que te animamos a recorrer y a investigar obviamente a consultar como paréntesis viste si le pararon bolas cuando hubo el ruido del micrófono que todos hicimos un gesto muy parecido todos porque venía el león otra cosa en la que me hace pensar tu pregunta que claramente es el innato ese comportamiento y las arañas es que también se ha demostrado que es innata la apreciación que tenemos de las escalas mayores y menores que en términos es como que las escalas mayores están asociadas con composiciones alegres emotivas y las menores con todo lo contrario y uno pensaría que eso es muy obvio pero no es tan obvio digamos han hecho experimentos en Etiopía donde les llevan música occidental que jamás han escuchado en su vida y ellos pueden identificar fácilmente si la valencia emocional era hacia arriba o hacia abajo y en los niños también incluso tres días después de nacer les ponen electrodos en el cerebro para ver si reaccionan a diferentes tipos de música y hay artículos bien caricaturescos donde muestran la expresión facial del niño escuchando rap Justin Bieber y Pink Floyd y claramente se nota que hay una reacción diferente no se podría decir cuál más placentera o no pero si pareciera que es innata esa reacción no las habrán puesto Maluma porque por si no una reacción más que es de Maluma bueno desafortunadamente esos temas dan para Jotro el café su merced es que un poco tu respuesta me remonta a la pregunta de la escala pitagórica para concluir que las escalas mayores y menores son un invento totalmente creado artificial nuestro entonces pues por eso de pronto en Etiopía y en estos países pues no necesariamente usan el mismo código que nosotros pero para nosotros si una tercera en una escala está más bajita va a sonar desafinado aunque físicamente sea más natural que no sea así no, esto da para tres cafés más quiero agradecer a la aldea por dejarnos presentar aquí el 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 café ciencia a ustedes por la asistencia a nuestros panelistas Edgar Marcela Marcela y Gustavo y nos vemos en un mes el tema va a ser la ciencia del lenguaje tun 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 entonces muchas gracias por venir y antes si nos quieren apoyar nosotros acá tenemos calcomanías de la fauna criolla local y camisetas entonces búsquenos acá nos vemos en un mes en ciencia café pa su merced muchas gracias su divertido su divertido bueno adiós Gracias.